Hace calor cuando sale el sol y se menea ella pa' que la vea ella Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve toda, se vuelve como loca Hace calor cuando sale el sol y se menea ella pa' que la vea ella Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve toda, se vuelve como loca Vente conmigo mi niña que tú me tienes encendido Vamos a bailar ya los dos pegaditos bajo las estrellas que aquí ya hace frío Vente conmigo mi niña que hay fuego en el corazón mío Quiero besarte, tenerte en mis brazos, sentirme de nuevo perdido Cuando se mueve me vuelve loquito, tiene enamorado mi corazoncito Si yo la miro ella me ronea, se suelta el pelo pa' que yo la vea Ella me toca, si me provoca, si no se menea, le quito hasta la ropa, me mira, la miro Su cuerpo me frota, mi leno en su boca, la vuelve muy loca Hace calor cuando sale el sol y se menea ella pa' que la vea ella Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve toda, se vuelve como loca Que bonito es el amor, personas que se quieren, que se aman y se desean Una vida para compartir momentos, juntos, unidos, para siempre Hace calor cuando sale el sol y se menea ella pa' que la vea ella Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve toda, se vuelve como loca Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve Todo el mundo Mujercita linda Hace calor cuando sale el sol Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Y ella se mueve toda, se vuelve como loca Vente conmigo mi niña, me ha hecho perder el sentido Vamos juntitos a hacer de este día un recuerdo pa' siempre en un sueño perdido Vente conmigo mi niña, tu luz ilumina el camino Te noto muy cerca, me quemo por dentro, no sientes ese amor latino Cuando se mueve me vuelve loquito, tiene enamorado mi corazoncito Si yo la miro ella me ronea, se suelta el pelo pa' que yo la vea Ella me toca, si me provoca, si no se menea La quito hasta la ropa, me mira, la miro Su cuerpo me frota, mi lengua en su boca La vuelve muy loca Hace calor cuando sale el sol